Un hombre de 51 años de edad fue asesinado en las calles 32 y Medardo Ángel Silva, en el suroeste de Guayaquil. Sujetos en una motocicleta le propinaron cerca de 10 impactos de bala. Veamos. Se encontraba de visita en casa de unos amigos. De hecho, mantenían la puerta del domicilio abierta mientras conversaban en la vereda. Repentinamente llegaron dos tipos sobre una motocicleta y tras una violenta acción, acabaron con la vida de este caballero. En esas circunstancias abordan a esta persona y existen 10 indicios balísticos en este momento. Estamos tratando de identificar a estas personas y buscando el móvil del evento que se registraba. El suceso ocurrió la mañana de este jueves 15 en las calles 32 y Medardo Ángel Silva, sur oeste de Guayaquil. Apostados en la parte baja del paso peatonal que cruza el estero salado. Hasta ese lugar arribaron los desconocidos para acabar con la vida de Tom Nite, de 51 años de edad. Era habitante de un domicilio cercano, pero temprano salió del hogar para visitar a sus conocidos. Tiene un trabajo informal, nada que le involucre con algo criminal todavía, a pesar de que existe un antecedente por el tráfico registrado en el año 2021. La motocicleta en la cual se movilizaban los causantes del crimen fue abandonada a ocho cuadras del sitio. Mantenía la placa oculta con papel aluminio, con la finalidad de evitar que tomen datos sobre la numeración de la misma. Existe una motocicleta que ha sido recuperada y que se está realizando las investigaciones preliminares para determinar propiedad y uso de esta motocicleta. Informó José Morales.